Como águila al cielo quisiera volar, Señor tu morada quisiera alcanzar, como estrella en el cielo quisiera brillar, del pecado no me he de acordar, te amo, te amo, te amo, Señor, por hacerme heredero de tu gran mansión, cuando él venga a su reino lo quiero abrazar, al oír la trompeta sonar, te amo, te amo, te amo, Señor, por hacerme heredero de tu gran mansión. Cuando él venga a su reino lo quiero abrazar, al oír la trompeta sonar. San Juan en la isla estando en prisión, le dijo al ángel y a aquellos que en sol, te amo, te amo, te amo, te amo, Señor, por hacerme heredero de tu gran mansión, cuando él venga a su reino lo quiero abrazar, al oír la trompeta sonar, te amo, te amo, te amo, te amo, Señor, por hacerme heredero de tu gran mansión, cuando él venga a su reino lo quiero abrazar, al oír la trompeta sonar. Señor, por hacerme heredero de tu gran mansión, No quiero, no quiero, Señor, lamentar en el día del poesio final. Te amo, te amo, te amo, Señor, por hacerme heredero de tu gran mansión. Cuando él venga en su reino, lo quiero abrazar al oír la trompeta sonar. Te amo, te amo, te amo, Señor, por hacerme heredero de tu gran mansión. Cuando él venga en su reino, lo quiero abrazar al oír la trompeta sonar. Gracias. 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 Gracias.